Hola amigos aventureros de TeraTurismo, hoy vamos a ver cómo es la preparación de la chicha de yuca y de chonta. Esta es una bebida típica de la Amazonía ecuatoriana, preparadas en pateas de madera, que dan más sabor a la preparación. En el Centro de Turismo Comunitario de Chiricuno nos enseñan cómo elaborar esta deliciosa bebida. Conozcamos más cómo se realiza. Así es amigos aventureros de TeraTurismo, cada vez que necesiten no se pueden ir sin probar la tradicional chicha, ya que es parte de nuestra tradición Cultura Kiko. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva aventura. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo, cuídense mucho, chao chao.